de cuál y el plato tiene dos platos que raro es porque porque habrá pensado en la fátima chile cuando la fátima chile pensando en la fátima es raro que raro que me sacó uno para mí que buena gente está rico el arroz en leche por primera vez no está tan bueno bueno pero rico a comparación de la otra vez porque está simple pero está bueno no está bueno por eso solo porque te quedó bueno ahora vas a repetirlo cada vez que hay una cena claro si es lo que más come la gente en estas ocasiones y que decían que estaba bueno o no esto va bueno venían por repetir pero ya no había bueno está rico está bueno denle el hueso el peladito primera vez creo yo primera vez que quedas pelado aunque estén aquí todavía no es postre así que lo siento Chele, Chele le llegó Chele, ¿cómo has cambiado Chele? Chele, Chele 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 Chugar, llegó tu novia Chugar mire que amable Chele hasta comida le guardó la Fátima 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 si te quiere el Chele hasta te guardó dos platos de comida para que engordes la veas bien gorda la Fátima dos platos de comida vaya comiste chico chico comiste novia ahí está la tortilla no queda rojo son 60 panes viejos ochenta que habíamos pedido ajá es que si la re usted no la compra no, es que usted dijo para 20 yo le puse 40 si, es que es para allá ajá los demás comida pero panes es lo que más se va eso sí tenía que haber sido sí sí, sí, sí está reloj oye la rigor ¿sí oye chico? mire si sobraron tres pollos enteros ah, pero se fue siempre no, es que si había ido los pollos no hubieran cansado de todas maneras así que está bien no papá está bien así está bien así está bien si la vean despachado no hubieran comido esto si, pues sí es verdad claro así estuvo bien mire quedó rasadita rasadita vaya entonces entonces chugar arreglada a luz está en usted la de aro movida ¿sí oye chico? ah vaya usted si no va a comer dale antes que vengan todos ahí está Chepe que le va a servir aquí está la cosita mire vale los de la plaga quieren terminar de comer por favor pasen al área de los postres los de la plaga quieren terminar de comer por favor al área de los postres se necesitan los de la plaga al área de los postres ¿estás segura de lo que vas a hacer? te vas a morir eso no sirve ajá dale los de la plaga no, no, no le van a servir papá le van a servir no metan mano por favor ya van a buscar una cucharita plaga las cucharas para los postres por favor se mete mano con esto no, no, no ya le van a servir no, pero me refiero a cucharas para servir cucharas para servir cucharas para servir bueno entonces hay que lavarla de comida y empezar a servirla esto sí espátula si acaso hay para eso con una cucharita no, por eso no tiene que ser cucharón sino que el otro cucharón no no cuchara así como esa que está ahí de la ensalada esa está perfecta para esta hola hola vaya este niño hagan la fila para allá porfa de allá para acá niños 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 que quieran postres niños niños todavía no todavía no hay que conseguir las cosas para servir si consiguen ahí tiene chepe una las que ocuparon allá en la comida hay que lavarlas hay que llamarlas ahí en la casa las bichas pueden ir rapidito ahí en la casa de las bichas pueden ir a lavar la niños haga la fila para allá julio ayuda en algo porfa deja de comer ya ayuda aquí a ordenar a los niños que vayan para allá todos en ordenador un gran los niños atrás 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 baja acá todavía no todavía no nada no me va a querer la cola pero todavía no estamos listos mira para entregar tienen al carro hola tienen al carro para para los bichitos a los niños si ya terminaste pase a servir ayuda ayer y si ya terminaste de ayude vayan a conseguir las cositas que estén en la sede de cucharas para servirla de esta necesitamos para servir también espátula o algo si porfa hay que conseguir para servir porfa si no las ocuparon vayan a lavar a la calle a la casa de la picha así rapidito y las traen de las mismas que usaron perece mel y tenga paciencia me busquese con algo para servir papá y ayuda ya dejada la tanta paja si tambien si se puede si 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 Ya le proveí y está bueno No, para... Ajá, pero está bueno Provecho, provecho, provecho Ay Dios, a las azuras esta gente, man ¿Está vendiendo? Obvio Pasen, pasen, pasen Miren, está delicioso Me va a quedar un pedacito, mi amor Bien, ¿verdad? ¿Cómo que no? Disfrutese el pedacito Que la aproveche Mamá, esa es la palabra correcta Buen provecho También están haciendo filo los niños Ay papo, ¿ustedes han comido mucho? No, aquí están los teledores Las perritas quedan, por Dios Ah, por eso Pase, 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 pase No vas a querer de esto No te crees Nadie va a querer eso, ah, chepe No, pues está bueno, está bueno Sí, ya cuando no haya nada Ya cuando no haya nada De verdad que no Se despreciaba Ni porque una muchacha sexy no está aquí, sí La llane Tenemos variedad Ustedes, no más digan Queremos un pedacito de esto Este chelito se iba a querer de esto Yo lo ve Ay, un pedacito de la puerta Mire, su cuñado Hermano de Julio Cuchara para servir Esperan, pero para el Budi creo que no hay nada No, para servir, para servir Acá va Está rico, está rico Chelito, chelito, pasa por aquí Hombre, chelito, vaya Este pedacito es tuyo ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el negocio? La dona va bien Ya tiene como 5 años ¿Cree usted, don Pei? Sí, la verdad Yo siempre le he dicho Huele rico aquí todo esto Ah, esto va con los churros Esto va con los churros Si agarran le pueden echar más Si no echenle más Hola Esperamos Hey, si hiciera los churros ¿Qué puede hacer? ¿Qué es la sandía? ¡Nivera! 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 Se amargó ¿Qué habrá sido? ¿Qué fruta? No ¿La manzana puede ser? Una manzana La manzana ¡Sí! Deme y se puede ver ¿Qué sabores? Esas churras están buenas Sí, están buenas ya Con la azúcar y la Es porque la demás está buena ¿Qué pude? No está bien ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? La vamos a... Le vamos a echar más ¿A el budil le vamos a echar? La vamos a echar Para que se animen a agarrar ¿Sabes que ha faltado? Jajajaj Mira verde desde arriba Ah es cierto tome Se lo encomiendo Gracias Hola chicos Ah si 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 Bye